ah hola chicas bienvenidas de nuevo al canal hoy os voy a grabar el tutorial de cómo hacer unos pendientes vale vamos a utilizar estas bolitas de fuego que me enviaron desde la página vivi crack que en la cajita de información os voy a dejar el link directo a los productos vale y vamos a hacerlo con estas en rojo aprovechando ahora que llega la navidad y que el rojo es el típico color navideño le vamos a poner estos pequeños adornitos vale y esto y estos rondeles achatado en negro voy a utilizar el alambre ellos me enviaron este de un milímetro pero este para los pendientes es muy muy gordo porque vamos a hacer el mismo un gancho que va a la oreja va con él con el alambre también en su entonces yo he escogido este que tengo de 0 8 que es más más finito vale así que nada si os interesa quedaros que vamos a comenzar bueno aquí aquí vamos a empezar vale yo he cortado dos trozos de alambre de 6 centímetros cada uno y aquí vamos a hacer ahora el alfiler vamos a coger nuestra pinza de punta cónica vale ésta lo podéis encontrar en cualquier ferretería en cualquier tipo de bajar y vamos a hacerle un pequeño ahí tenéis una pequeña argollita vale y con el otro vamos a hacer lo mismo a mí los pendientes me gusta siempre hacerlo los dos a la vez porque así nos va quedando nos van quedando los dos iguales y bueno ahora vamos a proceder a a meter nuestro nuestras bolitas de fuego y esto a mí no me gusta que quede entonces yo lo que hago que lo aplastó como podéis ver para que quede pegadito a la a la bolita vale que lo podemos hacer antes de de meter la bolita ahí está ya tenemos un saltado nuestras dos bolas de fuego ahora metemos esto que también adorna mucho porque son también brillantito este tipo de pendientes son muy muy facilito pero como ya os he dicho es la para empezar en el canal con cosas así bastante sencillitas vale bueno pues ahora esto lo doblamos hacia un ladito vale ahí este también igual y ahora vamos a cortar a más o menos un centímetro o un centímetro y medio y ahora vamos a hacer aquí con nuestra pinza vamos a cortar una argollita una argollita ahí tenéis y esta igual la cortamos a un centímetro o un centímetro y medio y con nuestra pinza hacemos el otro el otro engarce este ha salido un poquito más largo entonces si queremos que quede entonces si queremos que quede más bonito lo que hacemos que le cortamos la puntita y ahí lo cerramos y aquí nos quedaría nuestros dos pendientes ahora vamos a hacerlo los 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 ganchos para el areste vale bueno chicas pues aquí vamos a hacer nuestro gancho para los pendientes aquí vamos a hacer una argollita igual que hemos hecho un centímetro con los pendientes y en el otro vamos a hacer lo mismo esto es muy fácil chicas esto es y cogiéndole la la práctica vale y ahora vamos a coger nuestros dos nuestras dos bases y yo voy a utilizar esta esta pieza de esta perdón este alicate de puntas de mandril vale y voy a utilizar este de aquí porque a mí no me gusta el el pendiente que sea muy grande porque yo tengo el lóbulo de la oreja muy pequeñito entonces necesito que el pendiente me quede más bien pegadito entonces que esto esta pin está este alicate es innecesario vosotros podéis tener podéis hacerlo con un lápiz con cualquier cosa que circule que sea circular incluso con la con las asas de nuestro alicate esto lo ponemos así aquí le damos la forma y ya lo tenemos vale pero yo a mí se me hace más cómodo con él con el mandril vale entonces lo lo ponemos los dos juntos esto es para que nos salga los dos al mismo tamaño y ahora solamente tenemos que doblar y aquí nos quedaría nuestro gancho hecho ya ahora aquí le daríamos la forma al pendiente yo como ya os he dicho a mí me gustan así pequeñitos porque no me gustan que me cuelgue mucho y ya lo que haríamos es cortarlo los dos al mismo tamaño y ahora sí a esto sí tendríamos que limarlo con con una lima porque esto es lo que va a entrar por la perforación de nuestro de nuestra oreja vale y nada lo limamos de manera que esto no nos vaya a hacer daño en en nuestra perforación vale este ya estaría ya este no y con este hacemos exactamente lo mismo chicas con este método podéis hacer infinidad de de pendientes más grande más pequeño más largo más corto ya a vuestro gusto vale bueno pues ahora vamos a abrir nuestro gancho este gancho no se abre así estos ganchos se abren como podéis ver hacia el lado vale metemos nuestro pendiente y ya lo teníamos hecho y cerramos volviendo a su sitio mira qué bonito queda vamos a hacer lo mismo con este abriendo mira hacia el lado para que no se nos deforme nuestro nuestros aritos y ahora cerramos exactamente igual volviendo aquí a su sitio y nada así de fácil y de rápido nos han quedado nos han quedado este no lo he cerrado bien vamos a a entonces cierro otra vez tenéis que tener cuidadito que os quede bien cerradito así para que no se no se salga vamos a ver vamos a ver este si está bien cerrado también está un poquito abierto vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo ahí está mira chicas qué bonito quedan estos pendientes y ahora para estas fiestas de navidad de que llegan super bonito super bonito esto vosotros lo podéis abrir y una vez que lo tengáis puesto lo cerráis y os lo ajustáis a vuestra a vuestro tamaño como os guste si os gusta más ajustadito menos ajustadito vale pues nada estos son los pendientes que hemos hecho hoy ya en el vídeo anterior de bisutería hicimos este anillo que os voy a dejar el que también los productos este alambre es de la página vive vale y os voy a dejar el link por si queréis pasaros a verlo y nada así es como ha quedado decidme un comentario si os ha gustado y demás yo veo que el negro y el rojo se adaptan muy bien ahora para estos días de navidad vale pues nada esto es todo si ya os he dicho os dejaré el link de esto en en la cajita de información y nada que si os ha gustado pues ya sabéis déjame dedito arriba suscribiros al canal comentar y compartir y nos vemos en el próximo vídeo ok venga chaito chau 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 chau